Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Bueno, vamos a hacer otro pequeño recorrido aquí por la ciudad de Puebla Vámonos de Analco hacia lo que es la avenida Juárez Realmente va a ser un recorrido muy rápido, rapidísimo Porque pues tenemos que hacer algunos tramitillos, ya saben como siempre En la chamba, en la chamba, no hay de otra Y pues bueno, que bueno que nos están acompañando Ya tenemos rato que no subíamos un video Porque desafortunadamente por ahí nos dio un poco de tos y gripa Y pues se pone uno un poquito malo La verdad me reventé casi como nueve días, diez casi Ahí con puras inyecciones y todo Una infección en la garganta Afortunadamente no fue otra cosa más que una laringitis Pero bueno, y pues bueno, esto es aquí el barrio de Analco Todavía si escuchan mi voz ando un poquito ronco Porque perdonando, recuperando, hay más o menos Ahí lo vamos llevando, ahí lo vamos llevando Y bueno aquí ya algunas veces hemos pasado Y como se dan cuenta, Analco pues es una de las colonias más viejas Que existen en la ciudad de Puebla Pues la arquitectura que estamos viendo es de la época colonial De hecho muchas de las casas que están aquí Fueron de las primeras casas que se hicieron De hecho en esta calle vamos a salir hacia lo que es el puente de Obando Que en aquellos años de 1500 Y aquí este es el puente de Obando Pues era el puente que cruzaba el río de San Francisco Lo que ahora es el Boulevard Cinco de Mayo Esto era un río, todo pues realmente Lleno de lugares con mucha vegetación Hasta alrededor de aquellos años, verdad Ahorita pues ya está entubado y es un boulevard Es uno de los municipales de la ciudad Y esto que vemos ahí, amarillo, dicen que es un ángel Según el artista, pero yo no veo cara de ángel Pero bueno, según es el ángel de Puebla Y bueno pues Analco Era la colonia de, literalmente, de los indígenas que vivían Del otro lado del río Y de este lado donde ya pasamos Van a ver la arquitectura que cambia completamente Ahí la pueden ver Es porque pues ya ahí estaban Los gachupines, es decir los españoles Que eran los ricos, los hacendados de esa época Y pues no podían vivir con la gente pues indígena Caso curioso pues es que aquí está la iglesia de Analco Y esa iglesia de Analco no fue más que un capricho Que hicieron los indígenas de la época Porque ellos querían tener su propia capilla Pero pues para esto hicieron una huelga Y se le conoció como la guerra de los panes A ver descuento tantito pues resulta que Todos los hornos estaban del lado de Analco Ahí se hacían los panes Y los españoles al no permitirle a toda la gente indígena Entrar a misa con ellos pues Obligaron a que estos suspendieran la provisión de pan Y pues ahí les sufrieron los españoles Hasta que les hicieron su iglesia Que es la iglesia de Analco Que antes era una capilla que era la capilla del ángel Y pues es de las iglesias más antiguas Perdón Y bueno aquí ya estamos en el primer cuadrado de la ciudad Y como pueden ver pues ya la arquitectura cambia completamente Estos son edificios coloniales Podemos ver ahí esta iglesia Aquí tiene sus contrafuertes Que era lo típico que como se hacía en esa época Para evitar que se colapsaran Y pues también estamos viendo que Hay ya arquitectura moderna Con arquitectura ya porfiriana Acuérdense que aquí es muy notorio Las épocas en Puebla De porfiriato y de este canijo Carajo, que si me lo llevo Los del porfiriato y los de la colonia Como vamos a ver cuál es cuál Bueno, está muy sencillo Las del porfiriato casi todos ya eran de Hechas Perdón, de ladrillo Como estas que están aquí Que son de las antiguitas Ven las ventanotas Bueno, esas son de la época colonial Y las que son de ladrillo rojo Son las del porfiriato Entonces el primer cuadro de la ciudad Digo, se puede distinguir perfectamente La arquitectura moderna De la arquitectura porfiriato Del porfiriato De la arquitectura colonial Hay diferentes estilos Por ejemplo, esta iglesia que acabamos de pasar Pues es una iglesia que es de los años 1800 Y pues aquí, vean Los pechos de paloma Aunque trataron de tener un Ahí se ve hasta arriba Los balcones arriba se ven Esos son Los que traen pechos de paloma Son de la época de porfiriato Ya posteriormente Los que vienen con lajas Y vienen con adornos Un poquito más gorigodeados Pero después del porfiriato De época de la revolución Porque pues ahí En los años 1905 Bueno, finales de 1890 1920 Pues estuvo de moda Todo agarigoleado Un poco tardío Que llegó a Puebla Aquí se ve por ejemplo Esto que tienen Los balcones ahí En ese oxo Son de esa época antigua Y aquí pues este es El paseo Nicolás Bravo Donde hace muchos, muchos, muchos Muchos años Había un zoológico Y bueno, obviamente Esta calle no existía Era todo un parque Corrido Y pues aquí era donde De niños Me tocó todavía venir A algunos juegos mecánicos Esta es la antigua prisión Aquí del lado derecho Se dan cuenta Los muros están muy altos Y tienen ahí unas almenas Están los garitones arriba Y pues era En esa época Una cárcel Ahora es el Instituto Cultural Poblano Y hay varias dependencias Ahí de gobierno Incluso hay un museo Del ejército Y bueno, aquí ya Estamos pasando De la 11 Hacia la 13 Norte Y obviamente ya Las colonias ya cambian Ya no es la colonia centro Y pues aquí Vamos a dar Pues ya Estamos A las escasas Dos calles De lo que es La avenida Juárez Y hacia la Perdón Hacia la izquierda Ya Podéis encontrar Lo que es Como tal La avenida Juárez Que Realmente es una De las avenidas Principales también Donde hay muchos Centros De negocio Algunos comercios Y en su momento Pues fue una De las Realidades Vamos a llamar De como Como dicen ahora Las realidades Difís De hace unos 30 35 años Ahorita Bueno pues ya La modernidad Ya alcanzó A la ciudad Y bueno La avenida Juárez Ahora es Pues Literalmente Pues Cafecitos Uno que otro Este Restaurante Estacionamientos Había un teatro Muy importante Ahí Este Cerca de Lo que es Este Avenida Juárez Y ahí se ve Miren por ejemplo El edificio La puerta Que está ahí Es el edificio Que parece como Una H Pues es uno De los edificios Altos Que se construyeron Dentro de lo que es El municipio de Puebla Y pues Literalmente En esa época Que se construyó Hace como 15 años Pues era Uno de los más altos Dentro de La ciudad De Puebla Y pues Vamos aquí Ya estamos llegando Hacia lo que es La avenida Juárez Ahí como pueden ver Tenemos un Pequeño Una estela Que es donde Se celebra El día de la independencia O sea El 16 de septiembre Aquí hacen algunas marchas Y pues Normalmente Se ocupa Para hacer algunas Que otras ceremonias Bueno aquí Este es el monumento De la independencia Y esta es la avenida Juárez Como tal Como digo ya Ahora Pues son Restaurantes Ahí se ven A veces los cantaritos Ahí se ven Luego Hay bazares Hay un funcionamiento Aquí a la derecha Muy grande Ahí se iba a construir Otro edificio Finalmente no se construyó No sé por qué Y Pues la mayoría De los comercios Que antaño Eran De muebles O de vehículos Ahora no Ahora son oficinas Algunos están cerrados Ya desafortunadamente Por el dicho Por ejemplo Este edificio Aquí era Vexas Pues ya cerró El portón Cerró Quebró No 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 Mal Pero bueno Y pues quedan Algunos que otros Restauran Y también Hay agencias De venta De vehículos Que la verdad Quedan muy pocas Creo que además Hay dos o tres Esta Este Seat Esta Aepe Uyot Luego ya Fue Vexa Que era Mini Cooper Pero bueno Y pues bueno Y finalmente Vamos de regreso Otra vez Hacia Lo que es El Paseo Bravo Si se dan cuenta Pues Las Las vialidades De aquí Están todas adoquinadas Aquí en el camellón Pues bueno Las palmas típicas De esta Avenida Y bueno La verdad es que Es una avenida Muy bonita La realidad El único problema Que yo le veo Es el adoquin Porque hijo de siempre Está muy resbaloso Y se siente Como se patina Las llantas Ya Algunas otras ocasiones Lo he mencionado Que se patina mucho Aquí La motocicleta Y hay que venir Despacio Y con precaución Y bueno Aquí vamos a ver De frente Lo que es El Paseo Bravo Y ahí está La entrada A lo que era En su momento El parque Como tal Aquí le estamos Dando la vuelta Y bueno Chavos Pues Este es un pequeño Recorrido Rapidísimo Por lo que Es La avenida Juárez La narco La avenida Juárez El Paseo Bravo Ya saben Como siempre Gracias por acompañarnos Gracias por estar con nosotros Chavos Por favor No se desolvide Ocupen Su equipo De protección personal Siempre Hay que traerlo Siempre Por favor Aunque ya va a empezar Ahorita La época de calor Pues hay que Traer la chamarrita Con protecciones Porque está Cañón Está cañón Hay que cuidarse Hay que cuidarse Entonces Como siempre Esteban precauciones Ya saben que nunca falta Por ahí Un enlatado Decimos nosotros Que le viene valiendo El motociclista Y nos echa lámina Entonces Aguas Como siempre Respeten las señales De tránsito Respeten a los peatones Acuérdense que nosotros Somos un poquito Más velozos Que los autos No es para echar Carreritas Simplemente Pues que Obviamente El jalar A 100 kilómetros Por hora En una maquinita Que pesa 240 kilos A 100 kilómetros Por hora En una que pesa Casi dos toneladas No es lo mismo No es el mismo arrastre Ni de empuje Y pues bueno Les vuelvo a repetir Cuídense mucho Gracias por vernos No se les olvide Suscríbanse Denle like Compartan Pongan sus comentarios Sé que ya pasó Casi un mes Desde el último video Pero bueno Vamos a echarle ganitas Aquí para Subir Videos más seguidos Ahorita estamos Ya a Finales de febrero De 2022 Hoy es 28 Este año No es disiesto Pero pues bueno Entonces Aunque sea un mes corto Pero bueno Ya se fue rapidísimo Entonces Chavos Muchas gracias Otra vez por acompañarnos Pórtense bien Cuídense bien O como Para que hagan lo contrario Es Pórtense mal Cuídense bien Y nieguen todo Ya saben Como siempre Así es que Nos estamos viendo Muchas gracias Y nos vemos Adiós Bye Bye Chau 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 Chau